La última vez, o sea, no discriminado en sí, pero la última vez te has sentido ajeno a un lugar a raíz de miradas quizás. Hace cinco minutos. Cinco minutos, o sea, antes de que te abran la puerta. Exacto, hace cinco minutos. ¿Qué pasó? Te acabo de enviar una foto donde hay un serenajo que se pone a mi costado y que no hace el queco de que está porque yo estoy allí, sino él está viendo otra cosa, supuestamente, pero está a mi costado tratando de oír qué hago. Está, pero acechando. Exacto. Como que estoy allí para ver qué puedes hacer. A través de tu físico veo potencial. Potencial, entonces estoy allí porque sé que puedes hacer algo. O sea, hay trescientas personas alrededor, pero yo sé que tú vas a hacer algo. Es como un reclutador de fútbol que está viendo un partido que vio a Messi en Argentina. Este tiene potencial. Este tiene potencial, pero ya potencial por otra cosa tiene. ¿A partir de qué puedes tener este tipo de juicio? Tono de piel, postura. Postura, ¿ves por postura? Postura, ¿no? Encorvado. La mirada. Está nervioso, de repente está mirando para muchos lados. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué hace acá? Como si fuera un virus. Algo va a pasar, tenemos que prevenir. Imagina si lo bloqueas al serenazgo. No se piensa ni si lo ponte. Tú sabes que te está viendo. Exacto. Estás que lo miras y él te mira esperando a que hagas algo y tú sacas tu llave. De tu jato ahí, de ventanilla. Y te acercas a una puerta. Y él de repente, uy, es vecino. Pero si es avispado, dice, a ver, a verla. ¿Qué te va a decir? Se queda. Se queda. Te quedas así como que... Y sale dueño. ¿Qué haces ahí? Tienes que correr, weón. Porque de repente el sereno te ve sacando tu llave y te mira, buenas tardes. Un serenazgo saluda en dos ocasiones. Saluda por cortesía o por prevención. Si no te saluda, eres un X, estás en el promedio. Eso me pasa a mí. Pero si te saluda es porque perteneces a ese lugar, en la Molina, San Isidro, Miraflores. Si te dice, buenas tardes, el respeto. Pero si no perteneces a esos distritos, necesariamente... Va a tener un feedback. Por un prejuicio de color de piel, igual, buenas tardes. Como diciendo, ¿qué chucha haces acá? ¿No? ¿En qué momento voy a tener que sacar mi macana? Mira, acá voy a almorzar. No me hagas correr, ¿ah? No me hagas correr. También es como un feedback, ¿no? Un retorno de que si no saluda, este no es acá. Claro. Si se pone nervioso. Claro. Que es normal. Es normal ponerme nervioso con alguien que está armado. Te saluda cuando generalmente no te saludan, pues, ¿no? Claro. A mí me pasa, ¿no? Hay lugares donde yo voy y me dicen, ¿qué tal? Muy buenos días, señor. ¿Que acá saludan? Que acá sí saludan. Acá sí saludan, pues. Y también teniendo este tipo de conceptos, ¿no? Que quiero averiguar qué quieres hacer. Hay otra cosa que hemos detectado la comunidad, ¿no? La comunidad. Porque hay una comunidad. Un grupo de WhatsApp ahí. Cuando una persona ingresa a un lugar y tiene cámaras. Tú miras las cámaras, eres un posible para hacer algo en ese espacio. Sea una tienda, sea un local. Tú no puedes mirar las cámaras porque la misma cámara gira y se van a quedar contigo. Contigo. Es bien contradictorio porque al costado de esa cámara hay un lechito que dice, sonría. Lo estamos filmando. Y dice, ¿por qué voy a sonreír si me estás filmando? Es enfermizo esa huevada. Claro. Es un follur. Claro, es un follur. A menos que esté yo consciente, yo en mi libertad de decidir si quiero que me filme. Puedo reírme. Puedo reírme. Si no, obviamente yo voy a mirar con cierta desconfianza, ¿no? A veces esas cámaras nuevas que no tienen lucecita roja no saben si están prendidas o apagadas. Entonces yo a veces volteo la cámara. Gira, ¿no? Y te afirma. Te afirma la cámara. A mí me pasó de chivolo que yo llegué también a una tienda. Te advierte el pata, el cajeri. Hay cámaras, ¿no? Gracias por el dato. No, pero... De la tienda. ¿Por qué te advierte? Yo sé que a la señora no le advierte. No, no. Y yo vengo más seguido. Ahora pasa también otra cosa que a mí me parece algo... Ya llega un punto donde te quieres reír, pero que también sufres, pues, ¿no? Con esto. ¿Cuántas cámaras hay en un centro comercial? Una empresa. Tienes el supermercado. También tienes estas tiendas de ropa. Claro. De todos los productos. Hay cámaras suficientes para que el que ve las cámaras haga su chamba. Si ya tienes ahí a esa persona, ¿por qué necesitas tu refuerzo en la puerta que te hace sentir incómodo, que has ido en familia o que has ido con tu enamorado o enamorado? Y te dice, ¿puede abrir la mochila? Puede abrir su mochila, por favor. ¿Yo qué puedo tener en mi mochila? ¿Puedo tener mi calzoncillo? ¿Puedo tener mis cosas íntimas? Claro. ¿Por qué debo de abrir mi mochila? Y yo estoy seguro que no se lo pide a todos. ¿Es legal eso? Yo creo que no. O sea, yo soy una empresa y digo, mano, yo tengo mis políticas de actuar. A mi pata la otra vez le pasó que un restaurante le dijo, disculpe, señor, usted no puede entrar en short. Pero está haciendo calor. Pero está haciendo un pincho de calor, se me sacochan los huevos. ¿No puede entrar? No puede entrar en short, señor. Y tú solamente alzabas la cabeza al fondo, tres causas. Con short. Con short. Con sus sandalias. Con bloqueador acá, surfers. Con su tabla. Con su tabla, sí. Comiendo. Te das cuenta que no es cosa de short, pues. Es por cómo te ves. Es por tu color de piel. ¿Qué vas a sumar al lugar? No le sumas. No le sumas. Tú entras ahí y la foto que va a subir en Instagram en ese restaurante, eso no se va a compartir. Ahora, también hay qué nivel de color de piel debe de tener para que infunda su prejuicio. Para que justifique su prejuicio. Claro, claro. Tono medio, intenso, de repente, no sé. Para eso, yo me pregunto, ¿no? ¿La empresa tendrá criterios de evaluación y reclutamiento de la seguridad? Por ejemplo, ¿se solicita agente de seguridad para control de entrada y salida del centro comercial? Ya. Detalle abajo. Saber diseño gráfico. Para identificar los colores. Saber la diferencia RGB y SMK. A ver, el patrón es asterisco HFE4. No pasa. No pasa. Asterisco FH. Su pantone. Su pantone. Que tenga conocimiento de... Que tiene su cuadro. De colorimetría. Si nos proyectamos, quiere decir que este personal, si es súper capacitado, debe de tener en su oficina un pantone de todos los colores de piel. Sí, de todas las tonalidades, como así, como maquillaje Rihanna. De todos los tonos, de todos los tonos. Y a partir de allí, ¿cómo lo vas a tratar? Ahora, yo estoy seguro, defendiendo al pobre de seguridad, él entra en una encrucijada cuando encuentra un color demasiado intermedio. Ya, exacto. Y eso me ha pasado a mí. Exacto. A mí me ha pasado que yo he llegado a un lugar y se me ha quedado mirando el de seguridad. A ver, haz las manos así. A ver, levántate, levántate la camisa. A ver, la zona que no está bronceada. A ver, bájate el polvo así. Para calcular más o menos. Para ver más o menos. ¿Tú estás bronceado o güey de marrón? ¿Qué quieres tú? Y yo me quedo parado. Señor, ¿puedes entrar o no? Un ratito. Eh, punto 2, secreto principal. Viene y él causa. No sea. Bien, refuerzo. Existe también lo paradójico. Cuando te juzga el de seguridad o el personal y es el mismo color de piel que tú. El efecto de Samuel Jackson en Django. Pero oye. Oye. Tenemos el mismo color de piel. Y el vigilante te dice. Yo lo sé. ¿Me ves entrar? Yo estoy afuera, causa. Te dice. Yo estoy afuera. Si yo entraría te dejo entrar, pero yo estoy afuera. Recuerda que es mi trabajo. Estoy trabajando. Esa parte de no me compliques mi trabajo. ¿Por qué me quieres complicar mi trabajo? Cuando tú te retiras de tu supermercado y te piden tu factura de lo que has comprado. Ponte a pensar. Si es una factura inmensa. ¿Cómo van a certificar cada una de las cosas que has comprado y saber si te has llevado una? Es muy difícil. ¿Tú lo ves al pata? Es imposible. No, sí. Los vigilantes de los supermercados parece que tienen un escáner en el ojo. Tu compra de pandemia que vas a una vez a la menos. Dos coches. Y gana con un montón de cosas embolsadas. Y el pata. Sí, sí, está bien. Sí, está bien. Pasa. Sellado. Pasa. ¿Cómo vas a ver? No, sí. Y no a todos les revisa también. Y no a todos les revisa. A mi tía, que acaba de regresar de Miami, ni le pide la boleta. Nuevamente le dice, buenas tardes. Buenas tardes. Paso yo atrás. Un momentito, por favor. ¿Qué ha pasado? A ver su boleta. Y ya compró dos chicles. Ya. Y están acá en tu mano. ¿Esos son? Abre la mochila, por favor. Número de serie. Señor, puede abrir la mochila. He comprado dos chicles. Soy jodobado, señor. No es mochila, señor. Yo tengo escoliosis. Sus bolsillos. Párate, cabeza. Qué incómodo. Es muy incómodo. Mira, yo sí he refutado. Yo he dicho, tú no me puedes abrir la mochila. Y si me abres la mochila y no encuentras nada, yo te voy a denunciar. Te metes tú. Por discriminación. Claro que sí. Se puede, ¿ah? Es que hay una norma en donde en ningún local se puede discriminar. Se tiene que saber tus normas para que puedas refutar. Nadie te puede decir, quiero abrir tu mochila. Nadie puede negarte el ingreso a ningún lado bajo ninguna política. No te puede decir, disculpa. No tienes un zapato. No, tienes camisa. Estoy en polvo. No, no. Solo entra gente con camisa. Camisa rayas, ¿ah? ¿Qué chuchas son? Camisa rayas. Camisa rayas. No, hermanito. Has venido en zapatillas de plantegoma. Que te es un cacache futsal que no puede entrar, ¿no? Puedes venir con tus zapatillas de jugar fútbol. No, tienes que, este, este, vete. Se les acaban las excusas porque yo también, nuevamente, me pongo en la posición del discriminador y digo, la persona que discrimina es muy creativa. Claro. Tienes que... Escañarte al toque todo lo que tienes. Y tiene que inventar alguna justificación... Claro. ...media coherente en su cabeza... Claro. ...para poder discriminarte. Porque ya no está tan bien visto decirte, eres marrón, vete. Ya, y hay una creatividad detrás. Es un proceso creativo. Tiene que utilizar palabras precisas elegidas para que suene bonito que te estoy votando. Que suene bonito que te estoy tratando... Mal. Mal. Señor, ¿cómo está? Sí, dígame. Lo que pasa es que tenemos acá unas normas. No puede ingresar con algún tipo de aditamento, ¿no? Cadena. Cadena. Cuyabero. Exacto. Y también hemos percatado en la cámara... Tiene algún tipo de objeto metálico. ¿Podemos revisarlo en el cuarto, por favor? Para que podamos ver si de verdad se ha llevado algún objeto o algo. Y tu mamá está acostado. ¿Cómo te sientes, incómodo? Claro. No saben respetarlos. Y está tan interiorizada el sentido de discriminación de muchos años que tu mamá te dice... ¿Qué has agarrado? Tu mamá te dice... Está acostado. Mira cómo me hace pasar vergüenza tú. Se siente mal. A ver, ¿qué has agarrado? Y tu mamá no ha hecho nada. ¿No? Porque también generación, generación, generación viene este sentimiento. Claro. Esta mentalidad de discriminación. Claro, claro. Está normalizado al mango. El típico... La típica expresión ya instalada de... Hay que mejorar la raza. Hay que mejorar la raza, ¿no? Ya de eugenesia están hablando ya. Manipular los genes, el ADN. Claro. No creen la vacuna quiere mejorar la raza. Entonces tú dices, primero raza, ¿no? Raza, perro, qué seré. Claro, pues, se creen ahí lo... Este... Draco Malfoy. Se creen Draco Malfoy. Esos mo perros. ¿Quién es puro de raza? De raza, pues. Nadie, wevón. Mira, si algo le gusta al humano es... Matar a esos semejantes y tirar. Eso le encanta. Le encanta al humano tirar. Entonces, durante todo lo largo de la humanidad, el ser humano se ha mezclado con gente de todo tipo. Para la sociedad, los de raza, negra, morena, son excluidos. Pero en deportes, los llama. Claro que sí. Tú eres parte de esta comunidad porque tú tienes la capacidad deportiva. Tú me sirves para las olimpiadas. Nada más. ¿Para que vayas a tomarte un trago? No. Tú me sirves para que saltes vayas. ¿Has visto en Estados Unidos? O para que nades. En Estados Unidos. En Francia, wevón, también. Francia, Estados Unidos. En las olimpiadas, tú representas a Estados Unidos. Pídeme todo lo que tú quieras. Sal a la calle a comprar gaseosa. Lo encuentras desmayado de pata. Tú eres moreno. Tú la vas a romper en salto de vayas. Tengo mi medalla acá. Eso te va a servir de entrenamiento cuando te persigue el policía después de haber visto mal una cámara. Pero ¿cuándo va a cambiar eso? Cuando todos... Cuando los blancos decidan ser buenos en deportes también. Ya. Por defecto, con todo este cambio climático, el sol llegará a tantas personas que todos nos volveremos de tono de piel. De tono de piel moreno. ¿Qué pasaría si todos fueran morenos en la tierra? Tú eres un poquito más moreno. Anda, anda a correr. Habría racismo. Racismo, discriminación. Por tu ojo. Solamente. De alguna manera vamos a encontrar una forma de diferenciarlo y sentirlo mejor. Seleccionar. Para la competitividad. O sea, ya todos somos morenos por el sol. Estamos en el año 4500. Claro, todos morenos. Murió el sol. Ya. Pero nos desarrollamos biológicamente para sobrevivir en el sol. Ya. Todos somos del mismo color. Pero va a decir, a ver, sácame tus ancestros del 2020. ¿Cómo era? Igualito vamos a tratar de segregar. Segregar. Hay formas elegantes, incluso condescendientes en la discriminación. Por ejemplo, una persona, una chica, un brother blanco es hermoso, es lindo, es bello. De otro color es exótico. 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 Ese término. Ese término. No es lindo, no es bello. Uy, tienes una belleza exótica. ¿Por qué exótico? Exótico. ¿No es belleza y punto? Exótico. Yo cuando me dices exótico lo llevo al tipo de... Soy un lodo. Claro. Soy un guacamayo. Claro, yo lo llevo a todo el mundo animal, bueno. Claro, que me tienen que tener una reja y admirarme y darme miga y pan. Claro, ¿no? Qué rarito. Exótico. Toma, toma, tu belleza exótica, ¿no? Tu platanito, tu manzana, ¿qué cosa? Claro, y con descendencia. Y quieren venderte esa idea de, o nosotros somos inclusivos. Tan inclusivos que separamos esta belleza y la llamamos exótica. No, en una mesa. La belleza misteriosa, en una mesa distinta, ¿no? La belleza normal que todos conocemos para allá. Y esta belleza es exótica. No, puta, eres una jirafa. Solamente está para ver nomás. Claro, y para mirarte lo raro que eres. O sea, eres tan raro que eres bello. Estábamos comentando que también, a partir de lo exótico, ¿no? La persona que es más diferencia en un espacio es la más discriminada. Claro, la otra vez estábamos hablando de eso. Qué curioso que la persona que más resalte es la más ignorada. Cuando debería ser al revés. O sea, los racistas, los discriminadores, están haciendo las cosas al revés. Al que más resalta lo ignoran. Lo dejan de lado. Los que son todos igualitos, los enaltecen. Es cierto. Es bien contradictorio. Lo que pasa es que siento que mientras todos sean iguales, no hay peligro. En cambio, cuando ves a... Todos son iguales, pero viene un amigo que tiene cabello rojo, alerta. Cuidado. Mi cerebro funciona de manera primitiva. Digo, no, algo va a pasar, elimínenlo. Porque vivo en el 200 del Pleistoceno. Claro. Ah. Difuedente. Ah. Ah, peligro. Sáquenle su mierda. Ah, no, no deja de entrar cueva. ¿Por qué? Debe de ser así. Dejarse barba. Yo, lampiño. Eso siempre ha sido, creo, ¿ah? Pero, sinceramente, yo creo que no va a cambiar. ¿Tápecodiata pesimista? No. No, no. Pesimista no. No, acabo hace cinco minutos de sufrir una discriminación y me estás diciendo que no sea pesimista. A mí me han dicho que no puedo entrar en short. También, en varios lugares. Pero, ¿cuál es la desventaja de entrar en short en un lugar? No entiendo, wevón. Hasta cierto punto podría entender que en un trabajo no me dejen entrar en short. Ya. ¿Me marco a leer allá? Ya. Pues lo entiendo. ¿Por qué? Qué sé yo, yo firmo un contrato, estoy bajo un sueldo, bajo unas normas de la empresa. No, una norma de la empresa que me paga. Pero yo estoy yendo a consumir un local, wevón. Yo estoy poniendo mi plata para pagar un local. Yo te estoy dando mi dinero. Y no pueden entrar en short. No pueden entrar en comunidad, wevón. ¿Por qué, wevón? No puedes entrar en tu sandalias. Se quieren sentir exclusivos. Pero esa es una fachada para decir que no. Voy a tomarle las fotos a mi restaurante para subir las redes. No va a salir esta basura. No, no. No tenemos tiempo para hacer su Photoshop. Sí. Yo en algún momento pensé, pues, ¿no? Ya es mi propia autoestima, mi prejuicio. Me han cagado por ser gordo. Ya. Se me ve mal. Dije, un causa. ¿El triple? El triple, wevón. Solamente queda más blanco, wevón. Pero, ah, sigue siendo el color. Sigue siendo el color. Ya va por otro lado. Ponte a pensar también anuncios publicitarios. Ah, claro. Tú ves gente en esos anuncios publicitarios que son sacados de Google. De, claro, de Getty Mayes. Sí, exacto. Estos son igualitos. Tú ves esa publicidad y tú dices, yo estoy viniendo a comprar esta ropa, pero yo no me veo como ellos. No, 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 pues. ¿Quiénes son? ¿De qué planeta son? No sé de qué país son. De Cajajistán. No sé de dónde lo ponen allí, pero tú no te reconoces. No te identificas. La publicidad dice, marca tu estilo o estilos variados. Yo hablo de la misma cara todos los días, wevón. O sea, verdad, ¿no? Es la misma cara. Y le cambia, le cambia, y el mismo perfil. Así con su ropa distinta. Claro, todo. Pero la gente compra. Es aspiracional, wevón. Esa es la palabra. Aspiracional. Dije, yo quiero ser así. Con esa ropa me voy a abrir blanco. Es como si te cambiara el tono del episodio por la ropa. Claro, tú te pones esa ropa y no he cambiado. Igual te van a decir, un momento, para abrir su mochila. Pero me he comprado ahorita mi bílabo. Ya, tiene la etiqueta todavía al pasar. Tiene todavía el, ¿cómo se llama ese? La piocha. La piocha. Todavía tiene la piocha, señor. No, es mi lunar de carne. Claro. O ¿por qué tiene un hueco mi polo? ¿Por qué tiene un hueco? No, sáquenme quemado, señor. Desayuno, señor. Y lo ha sacado. Y lo ha sacado la piocha. Tenemos ese prejuicio metido en la cabeza. ¿Se podrá sacar? No tengo idea. Ya no sé, ya. Gente que quiere ser inclusiva. Nuevamente, estás pensando todo mal, wevón. Por ejemplo, vas a ser inclusivo. Con las raíces andinas. Con los telares andinos. Que desfilen blancos con telares andinos. Puta madre. Dale, desfilan una flaca blanquísima con una... ¿Manta? Con una manta así. Pre-colombina. De Cusco, de Ayacucho, no echa mano. Claro, no tiene sentido. Es como que, ya, chévere. Tu traición, tu cultura, se puso en tendencia. Bacán. Pues no vas a modelar. Dame tu cultura. La propia. Déjame venderla. La propia, déjame venderlo. Y tú, tú sigues trabajando nomás en tu bodega. Tranquilita nomás. Pero señor, yo creo que podríamos sacarte de unas chicas que puedan lucirlo. Que son netamente. Claro, que incluso tiene coherencia. Soy inclusivo, ¿verdad? Soy inclusivo. No le tengo que pegar, ¿verdad? Soy inclusivo. Mita. Tú tranquila nomás. No, pero... Déjame a mí hacer las cosas. Moda exótica. Moda exótica le pone. Se pone una piel de caballo. Cuando se pone parte de la cultura, debe de ser con la gente que pertenece a esa cultura. Es que, ¿qué pasa? Yo siendo blanco, cultura es aburridísima. No tienes nada. Mi cultura es de puro sometimiento y ser el patrón de un esclavo. No tengo nada. Cultura y el arte se nutren de la adversidad. Creas a partir de una situación complicada. De una situación al límite, de una crisis. Todo ha sido así siempre. La música, la ropa. La mayor inspiración que existe es el conflicto. Es la adversidad, la crisis, el problema. Y como el blanco nunca tiene ningún problema, está a la hueva su cultura. Más aburrido que chupar clavos de su cultura. Más lineal no puede ser. A ver, explícame tu historia. Nacimos y ya, nacimos y teníamos todo. ¿Y qué más hicieron? ¿Trabajaron para algo? Para crear. No, no, no. La verdad es que no. Lo comprábamos. Lo comprábamos. O mandábamos a hacer. ¿Cómo hacían? Hacaban la tierra. ¿Para qué se estaba a mi causa ahí el que corría? ¿Y ustedes qué ritmos crearon, no? No sé, este... ¿Qué será? Agarramos la guitarra que alguien, que un negrito antes tocó y la tocamos y la supimos vender mejor. Es nuestra cultura. Pero entonces no es tu cultura. Si es mía, yo toqué. Yo tuve la idea... Yo tuve la idea de venderlo. De venderlo. De venderlo. Así que es mía. No, pero tú sabes que una monja antes tocaba... No, no, no. ¿Tú sabes que Chuck Berry agarró la guitarra? No, no, no. ¿Qué vas a ver eso? Yo he creado la música. Yo he creado la música. Escúchame, hay raíces. Hay raíces africanas que crearon la percusión. A veces recordar mucho a... Ya si nos ponemos artísticos. Cuando Picasso hace su cubismo. Señor Picasso, usted eso es de África. Yo soy artista, yo lo he descubierto. Yo lo he descubierto. Anoche lo he soñado. Yo he soñado eso. ¿Tú crees? Yo soy original. ¿Tú qué crees? ¿Que tenemos referencias? No, nada. Yo anoche he soñado. Yo lo he visto anoche. Anoche he soñado. ¿Estaba durmiendo? Tres de la madrugada me pongo a hacer. Máscaras. Las máscaras ahí. A partir de las máscaras africanas hace su cubismo. Su cubismo. ¿Qué discriminaciones... No hay forma de discriminar. ¿En el futuro? En el futuro. Discriminación a partir de la tecnología. Discriminación a partir de un producto. ¿Qué? ¿No tienes televisor LCD, plasma, 4K? ¿No tienes tu televisor QLED? Ese que puedes meter el dedo como Samara. No, no, no. Tengo solamente mi televisor este que me lo regaló mi abuela. Que ahorita tengo que golpearlo para poder ver el canal. Mi televisión imperial. Me cambio el canal con alicate. También te discriminan por tu entorno. Color de piel. Por tu apariencia. Por tu ropa. Por tu... ¿Me estás describiendo a mí? Todo. Yo estoy pensando todo lo que te ha pasado. O cuando vas a buscar chamba. Y abajito. Indispensable. Buena presencia. Ahora me has hecho recordar. Es buena presencia. Buena presencia. O sea, parte de las nuevas normas que se están instalando poco a poco en los CVs, currículum, es no poner tu foto. ¿Por qué tienes que poner tu foto en un currículum? Claro. Necesitas verme para juzgarme. Verdad, ¿no? ¿Por qué poniéramos la foto? ¿Por qué? Mira, te estoy poniendo mi nombre, mi dirección, mi teléfono, mis estudios. Claro. Tienes todo para identificarme. ¿Qué necesitas verme en una foto? Mi trabajo es hacer tablas dinámicas de Excel para embarcación de pescados. ¿Qué tengo que ver mi foto? ¿Para qué tiene que ver mi foto? Ya, ahí está. Uy, mira esa cara. Claro. No. Pero mira, tiene estudios en el extranjero, es capacitado. No, pero... Tiene su propia empresa y está viniendo a mi empresa todavía para trabajar. No, pero los clientes van a verlo. ¿Y qué hacemos después? No suma. Pero mira, puede proyectar ganas y todo. Yo gano igualito porque no se vea feo. Yo gano igualito. Tráeme a alguien que se vea bonito, entre comillas, bonito o bonita, pero que dé luz a la empresa. Pero no sabe nada ese jefe. Llama a mi sobrino o mi sobrina para que trabaje ahí. Yo hago por él. Y lo hacen. Y lo hacen, claro. Hacen su trabajo, pero solamente está la imagen. Chambéas y hacen fotos institucionales de la empresa. Selecciona. Y justo ese día, Chulito, tómate un descanso. Pero yo quiero salir en la foto. No, chame hoy día, hoy día tómate el día. Tómate el día. Pero hoy día me han dicho que va a salir la foto. No va a ser hoy día, va a ser en día de trabajo. Hoy día tenemos feriado institucional. Tú andas nomás, es el cumpleaños del abuelo del dueño. Ah, ya, bacán. Tú andas a tu casa nomás. Yo normal puedo... Tú vete nomás, descansa. Pero ¿por qué todos se están formando al frente? Tú descansas nomás, tú descansas, tranquilo. Pero ahorita mis amigos están... No, no, tú andas a tu casa nomás, tranquilo. No pasa nada. Su foto. Y de ahí en la página de Facebook no sale. De Instagram. Borradito ahí. Borradito. Con su Photoshop. Con Photoshop. Con barita mágica. Lo recortan. Y los ponen ahí y ponen uno de estas páginas de donde vienen los gringos. Claro, los gringos. Las de stock. Para que pueda funcionar. Para que se vea bien. ¿Cómo se ve bien? Es que con ese... Con él se ve mal. Ese término se ve mal. Se ve mal. ¿Cómo que se ve mal? ¿Cómo se ve bien? ¿Y hasta qué punto es el límite entre que algo se vea bien o mal? Está bien iluminado. No hay parámetros. Una cámara increíble. Excelente. Excelente. Un encuadre bacán. Un buen fotógrafo. ¿Por qué se vería mal? Cuando tú te tomas foto para cualquier cosa, el señor te dice. Vamos a repetir porque se ve mal. Yo no sé posar. ¿Tú sabes posar? No, yo nada. Todos los fotógrafos sufren conmigo. Yo también, weyvón. Cuando me... Sonría. ¿Por qué tengo que sonreír? ¿Por qué te siento y mal? Estoy mal. Estoy buscando trabajo hace cinco años. Vas a tomarte tu trabajo para inviar tu cerveza y te dice sonríe. Y yo, weyvón, no como hace dos semanas. Tengo anemia. ¿Por qué crees que estoy viniendo a tomar foto? ¿Por qué estoy desesperado para encontrar chamba? ¿Por qué tengo que sonreír? Sonría, por favor. Porque es parte de la imagen que tiene. Es parte de la imagen que tiene. Pero yo soy una persona seria. Sonríe. Sonríe. Pero a ver... Mira, escúchame. Tengo acá un saco. Ponte encima. Pero yo quiero salir con mi camisa que me he traído. No, no, no. Saquito. Acá tengo. Pero no quiero. Quiero salir con mi camisa. Acá se ve mal. Si no tienen saco, te dicen. Acá en la fotografía yo lo puedo hacer. ¿Deseas? Te comienzo a poner filtros. Te hago lisa tu cara. Vas a parecer un plato. Puede ser un muñeco de así plástico tu cara. Un plástico. Pero señor... Si quieres te pongo ojos verdes, ¿ah? Esa no es mi cara, señor. Este... Te pongo ojos verdes para el currículum. No es mi cara, señor. Cuando llegan van a decir, tú no eres. Te van a botar patada, señor. Pongo tu cabello bien así, encuadrado. Pero no soy ese, señor. Te hago tu barber shop, pero ahí digital. Pero yo... ¿Qué hay de malo en ser yo, señor? ¿Qué hay de malo? ¿Te editan, ha visto? Claro que sí, te editan. Borran. No, te voy a borrar todas las facciones acá y te voy a dejar sin facciones. Te voy a hacer una sonrisa falsa para que sume a tu currículum. Claro. Sume a tu pasaporte. Ahora, anda a sacar visa. ¿Quién pasa y quién no pasa? No basta. Yo voy a sacar mi visa. ¿Tú llegas? ¿Tú llegas? De arranque. La puerta. Lo primero que te dicen. Te pasan tu escáner. Ya, listo. Pasa, mira. La escoba. Los rapeadores están allá. Por favor, limpia el baño que ya te ha tocado dos días. Voy a sacar mi visa a Estados Unidos. No, me estás vacilando. Tú eres tramitador. De alguien más vas a sacar tú. No, no, yo voy a sacar mi visa. Manejo inglés, todo. Del intermedio, ¿ah? Y desde el vigilante te dice la frase. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres sacar visa tú? ¿Para qué quieres venir? Estamos tranquilos acá. ¿Para qué vienes? ¿Para qué mueres la gente? ¿Para qué? Te sientas. Desde esa sentada, ahí todas las personas comienzan a ver quién va a pasar esa visa. Claro. ¿No? Todos vienen bien en saco. Tú vienes con tu camisa tranquilo. La que te dio el fotógrafo. La regaló. Que te convenció y te dijo, Cholito, lleve esta camisa. Pero yo estoy con la mía. Llévate esta. Con esta lo vas a hacer. Estás ahí, previa entrevista. Te pones nervioso porque sabes que te van a hacer preguntas prejuiciosas. Claro. A ver, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No tiene otra camisa. La misma de la foto. ¿Para qué quiere usted ir a la visa? Solamente quiero visitar y conocer Estados Unidos. ¿Para qué? Nunca he ido a Estados Unidos. Quiero conocer. Quiero ver cómo tratan mal a otras personas. En otros países. En otros países, ya. Y más todavía si soy latinoamericano. Ok. ¿Usted tiene arraigo acá en el país? Por supuesto. Tengo mi trabajo fijo. Tengo una familia y mi esposa. ¿Usted tiene idiomas? Inglés intermedio y mi idioma. Lo manejo. Sí sé hablar. Como lo puede ver. Y no tenga ese prejuicio de que me diga que no sé hablar. Yo no sé de ningún prejuicio. Estoy preguntando, por favor. Ok. Dígame una última cosa. ¿Por qué esta entrevista no es en inglés? Para poder playarme en mi idioma secundario. No, porque nosotros creemos que no es necesario agregar a la gente por el idioma. Ok. Somos acá inclusivos. Entonces, lo último sería que... Sí tengo para pagar mi pasaje, por si acaso. Sí, tiene su pasaje. Por supuesto. ¿Cuánto tiempo se va a quedar en Estados Unidos? Una semana. Ya, listo. Lo último, sí, que me va a perdonar bastante. Ok. Y yo no lo decido. Ok, ok. Son políticas de la embajada y del gobierno estadounidense. Ok. No le voy a poder dar la visa. ¿Por qué? No podemos permitir gente con short, señor. Usted viene con short, no puede subirse al avión con short. Con short. Con short no puede. Pero yo puedo ir con pantalón ese día. Señor, no complique mi trabajo, señor. Pero hoy día he venido con short porque... Ahí decía, usted viene con la ropa con la que va a entrar al país. Con short no puede entrarme al país, señor. Muchas gracias. Un ratito. Muchas gracias. Pero quiero que me escuchen. Seguridad. Yo he visto, antes de que me saquen, yo he visto que ha venido una persona de blanca, ha venido con un short roto, con un polo así, como le dicen, moderno, todo roto. Ya le dieron la visa tres veces. ¿Por qué yo no puedo? Es que son políticas de la embajada. Son políticas. Son políticas. Esos términos políticas están encubriendo... Discriminación. Discriminación. Saca tu baraja como de lluvio. Claro. Tu carta trampa. Tu carta trampa. Discriminación. Activo modo discriminación. Para que puedas tener ahí tu tip, graba. Muy buenos días, me están discriminando. He entrado con mi short a Migraciones. No puede grabar acá. Me voy afuera. He entrado a Migraciones. Y ahí viene el mismo Sereno que lo aborda Henry Spencer. No puede grabar en la calle, amigo. Disculpe. No, pero es un espacio público. No puede grabar. Ya, entonces me voy al frente. Al frente, Tebal. Me siento discriminado porque he venido con short. Sereno se acerca. Disculpe, señor. ¿Qué hace acá? Pero acá sacan visas. ¿Qué quiere acá? Ya, pero usted del distrito. Yo vivo a la espalda. Vivo a la espalda. Por supuesto. A ver, a ver, a su puerta. Mi DNI. Saco, vivo ahí. No tiene otra camisa, señor. La camisa de la foto, el DNI. Está ahí también. Me he comprado cuatro de esas camisas. Me vas a prejurgar también por utilizar la misma camisa. El último momento. Escalón. De resignación. El mismo señor te dice. Cholito. Dime. De pata. Por la puta. Es el último escalón de resignación donde uno de los tuyos. Es en batiza. Te empatiza y te dice. Dime, dime. Tranquilo, mamá. Está tu casa, mamá. Pero es chévere. ¿Para qué te quiere decir? En Estados Unidos se dice biche. No reniegues. No reniegues. Ya fue. Ya acepta. Y ese término, esa expresión, está en todo. Policías. Claro. Serenago, guachimanes, todos. Que llegan al momento de la empatía. Y ellos saben que todo lo que está pasando es discriminación. Y está mal. Pero ya están en esa situación de resignación. Ya está. Cholito, ya. Déjalo nomás. Anda, cómprate tu helado. Anda, cómprate tu helado. Cómprate un pan con pollo, un cuarto de pollo. Anda a tu casa tranquila. ¿Para qué vas a hacer hígado? No entiendes. Pero yo quiero reclamar. ¿Quieres que te mate o...? Ya está, ya está. Ya está, ya está. No te quiero matar. No quiero matar a cada gente. ¿No? Pero me estás obligando. Quiero terminar. Falta una hora para terminar mi turno. Mi turno acaba en una horita. Dale, pues no me quiero bajar otro mal. Me toca nos imprimos. Te tiran la frase, ¿no? Tú sabes cómo es. ¿Cómo es? No hay... Este, ya está. Así son las cosas. ¿Qué se le va a hacer? Y tú... Pero... Tú tienes el poder de... Pero, ¿qué se le va a hacer? Ya es también flojera, ¿no? Ya es cansancio. Son años de años. También es flojera de no hacer el procedimiento. Es como el policía. Me han robado mi celular. Ya llena tú. Pero no van a hacer nada. Vamos, pues, para donde me han robado. Ya se fueron. ¿Para qué me voy a gastar? Así son las cosas. Pero usted es un policía que tiene vocación. No, sí, claro. Pero usted tiene que llenar el papeleo, hacer conocimiento de cada uno de los... Papeleo. Tengo que llenar en el año dos mil veintidós. Tiene que llenarme... A mano. Tiene que llenarme una ficha con cincel. Tiene que tratar su denuncia en un proceso de... Ahora, puede haber discriminación también dentro de la policía. A la comisaría, claro. Tú entras a la comisaría y dices... ¡Se soltó! ¿Tú creen que van a decir cuál es que desea, señor? ¿Cómo te ha soltado causa? No, yo vengo a denunciar. ¿Qué cosa? Que me han robado. ¿Para qué? ¿Para qué? Esa frase siempre te dice, ¿no? Vengo a exigirme derechos. Vengo a denunciar algo. Vengo a quejarme. ¿Para qué, güibón? Si sabes que no te van a hacer caso. Pierdes tu tiempo. Pierdes tu tiempo, güibón. Y esa apatía frente a la injusticia... Te aburren, ¿no? Te aburren. Señor, mire, he venido, me han metido un cuchillo para robarme mi celular. No me he ido al hospital porque necesito certificar, porque yo sé que si no certifico esto, no va a proceder. ¿Usted tiene que traerme un certificado de médico legista? ¿Tiene que...? ¿No me puedes ayudar? ¿Usted tiene que llegar al certificado de médico legista? Repite. Repite. Es una contestadora, güibón. En cualquier entidad donde vas a hacer una denuncia... Señor, pero me puede dar algunas opciones porque ahorita me estoy desangrando, pero necesito que me ayude. Ya. Mira, ¿sabe lo que puedes hacer? Puedes ser un certificado de médico legista, puedes llenar la ficha, puedes... Y el churro ya está, este... Está al costado. ¿Va haciendo tu yape? Sí. ¿Está vaciando tu yape? Incluso está... Al frente. Al frente de la comisaría. O la yapeo bien. Estaba vaciando tu yape. Señor, ahí está el churro. Ah, su... Bobby. Los saluda. ¿Son conocidos? Sí, claro. ¿Son conocidos? Eso ya es. El chú. Sí, claro. Gracias por ver el video.